Música Hola y bienvenidos fans de LeviyaGames Soy LeviyaTor y estamos aquí en Broforce En un nivel a mitad de empezar Explico por qué Y es porque no iba a grabar este nivel Porque como recordáis Carga mal el juego y tal Estaba probando a ver si con los nuevos parches Que le han añadido mejora Y el problema es que obviamente Al abrir la caja me ha desbloqueado Al personaje que tanto quería y estaba esperando Supongo que era de actualizaciones Y es la novia La de Kill Bill Vaya obviamente es la novia Y vamos a ver que hace el poder Madre mía Además se le recarga Madre mía la novia Pues este personaje si que decía Este tiene que estar Macho Ahora Dije tenía que Mira que lo dije eh Tiene que estar Dije Dije Estará fijo La novia de De Kill Bill Y mirada ¿Qué hace tío? Es muy raro El este Con este Tira un cuchillito No Ha petado eh Como sea Vale pues Por lo que veo Sigue cargando muy mal eh El juego Sigue cargando horriblemente mal Vale Me he hecho invencible Con el Poder Vale me lo he cargado Hasta luego Adios Vale Hasta aquí hay una mina ¿No? Ojo Vale Tenemos al Tío este Que no es Solid Snake Ya lo Lo vi Es otro tío No sé quién es Pero no es Solid Snake Uh Espérate Espérate No Vale a ver si podemos Bien Vale ahora lo que quería Es destruir la La bola O sea Destruir la La sierra Vale este se llama Rocketer Y vi la película Hace poco Porque vi En un En una tienda Vi una figura de acción De este tío Se llama Rocketer Y es No sé Es una película Está guay Está bien Está bien la película No No está del todo mal No Vale vale No es que nunca había hecho eso Así de tan alta altura Vale Supongo que mientras no muera Y no tenga que hacer el mínimo De tiempo de carga Está todo bien Pero sí O sea Los tiempos de carga De este juego Son ridículos Y siguen siendo ridículos Han metido bastantes parches He hecho bastantes actualizaciones Y sigue Fallando un montón Míralo Se queda así Y no Oh mira Bueno Bueno No ha sido tan Malo Además lo veo así como muy Vale Tenemos a Ripley Vale Muy bien Perfecto Vamos allá Ah vale Estos eran los que Vale 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 Ostras Recuerdo que repetí este nivel Un montón de veces Que como tú eres Tengo que repetirlo Vale Que eran corrosivos Y tal Ostras Vale Uf Salvado Este es el soldado Ese Que Dios sabe Quién es Y Dios sabe Que hace su poder Pero es mola El Uh Me caigo Ah Hasta luego No Vale Ahí Salvado Ojo Es que tío Eso no se Eso no lo puede saltar Estoy viendo Que realmente Resulta más beneficioso Mierda Pegarle La O sea Pegarle a la A la sierra A lo mejor la destruyes Y todo En serio MacGyver Va MacGyver va lento Ah no Uh Pasa Colegas No explota eso Uh A ver si Sí que explota Sí que explota Ja 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 No me times Hasta luego Vale No es el pollo No es el pollo Plota Pollo Vale Parece que Uh Espérate Espérate Espera Espérate Explota Ahí 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 Pasando de ese Pasando de ese Ojo Vale Y aquí Y por aquí Craseo Craseo por aquí Me acuerdo que Craseo por aquí Y ahí dejé el episodio Y digo Ah Está hombre Me cansó Pero bueno Está bien Está bien Si se iba bien Vas a dar No tarda Tanto No tarda Tanto No tarda Tanto No tarda Taa Está tardando Mucho No tarda Mucho Tío Se empezó a ir mal Hace poco Esta no Iba mal No sé si es por Los niveles Estos niveles Del alien Son muy Ahora Uh Espérate Espérate Vale 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 Veo que no resulta Muy complicado Destruir la sierra Resultaba Era más complicado Es menos complicado De lo que yo pensaba Aún así Si puedo destruir esto Antes de que venga la sierra Uh Ojo Vale He roto la sierra Vale Vale Seguimos Muy bien No Está Está bien Wow ¿Estaba escondido? ¿Qué ¿Qué pretendía? Estaba así como escondido Uh Vale 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 Muy bien Vale No sé cuántos personajes Nos quedarán para el siguiente bloqueo Pero yo quiero jugar con la novia Tío Uh Vale Esos bichos No son tan indestructibles Son bastante debiluchos Vale Ojo Y ya está Ahora está yendo También bastante mal de FPS ¿Eh? Está yendo bajones Un poco raros Un poco bastante raros Uh La moto sierra A que te corto Madre mía Lo he cortado ¿Eh? Tal cual Muere Muere Hombre Mira 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 eso Va muy lento Uh Me ha comido Va muy lento Tío Mira Mira Bueno Estamos locos Estamos locos Bueno Lo hemos matado Antes de morir Mira eso Uh Espérate Estamos haciendo el tonto Mucho Y ya solo nos queda este personaje Este es el que más asco da No entiendo ese personaje No entiendo que trata de decirnos Necesitamos salvar a alguien Ahí hay un save No Le reventé la cara Vale El pavo este Oye Va muy mal Es muy estúpido Que vaya mal El Broforce Ya no es cosa de mi ordenador Es cosa de este juego Parece que lo han querido hacer Va muy mal Esto es ridículo Así no se puede jugar Macho Como quieres que juguemos así Lo tengo todo cerrado No tengo ni Skype Ni nada Un momento No Es cosa de este juego Porque no No está consumiendo tanta RAM Y sin grabar Va igual de mal Este juego Se les ha ido un poco de las manos A lo mejor le han metido Mucho animación Mucho rollo Pero es que no es normal Ahora va bien Al principio el nivel va bien Uh, espérate Ese es otro Eso es un pene Yo ahí Uh Colega Colega ¿Estamos locos? ¿Colega ¿Estamos locos? Madre mía Hasta luego Contra eso no puedo Mira a la novia Bastante útil aquí Contra eso no se lucha No le hago daño O sea O hay que darle a la cara O hay que llegar hasta algún punto En... No Ah, pensaba que llegaba Mejor hay que llegar hasta algún punto En concreto No No, 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 no Vale Tiempo de carga Infinito Vale Vale, va a dar cuadro Que es muy tonto Vale, Dred Dred A ver tú que haces Vale, está hecho para que vengas a salvarle Y venga el pavo este Vale, daño no le puedo hacer Es muy grande Para hacerle daño ¡Ojo! Vale, vale Vale, vale, vale Hay que ser muy rápido, eh En subir a los sitios ¡Ojo! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí no me ha mordido Ahí está Me ha mordido antes de... Me ha matado antes de estar, eh Y una cosa que no entiendo en mi teclado Hay tres luces que nunca habían estado encendidas Pero bueno Supongo que no será que está explotando ¡Eh, roqueter! Vale, Blade Vale Ah, sí Vale, Neo ¡Neo! Neo los aliens Que vienen ¡Ojo! ¡Oh, es la patada! ¡Oh, es la patada! Espérate Espérate Snake No cruces Y mira que este personaje me suena de alguna peli, eh A lo mejor sí que lo he visto Y no me... No caigo ahora Es el malo de... Mierda El malo de algo Ostras, ¿y ahora cómo cruzamos, tronco? Por así, ¿no? Vale, aquí no puede llegar ¡Ah, tal vez! ¡No! ¿Qué dices? ¿Entonces? ¿Llegamos de un salto o no? Hemos llegado ¿Está el diablo ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha cargado el helicóptero, eh No sé tú Pero se ha cargado el maldito helicóptero ¿Eso qué significa? ¿Que hemos salido o que no? El helicóptero Ha petado, eh Ha petado el helicóptero O sea, ¿han visto a los tíos esos cayendo? Eso significa... No, no... Vale, sí Siguiente nivel, ¿no? Debo entender Vale Vale, o sea Oye, 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 oye ¿Qué ha pasado? Se ha roto el suelo ¡Mira! ¡Ah, bien! Se ha picado una piedra Otra vez el bicho Y ahora se... Como que se destruye... Como que se destruye el suelo ¡Hasta luego! ¿Hay alguien ahí? Machete Esto es ridículo ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tal vez se había salvado! Se había salvado Pero no Lo podemos estunear A la lagartija esa A la lagartija, sí Tú me lo entiendes Mira un bichito ahí Pequeñito ¡No! Por dispararle al bicho ¡Que tonto! Se lo carga ¿No? Vale ¡Oh! Conan ¡Venga! Conan se ha enfrentado A monstruos más grandes Que eso, tío ¡Ah, vale! Terror Owler The culmination of terror And alien threats O sea, ahora sí que Nos peleamos, ¿no? ¿Pasa? ¿Quieres guerra? Pues no te digo yo Que a lo mejor Un berserker No es lo mejor Para matar a este bicho ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Ostras tú! ¡Mira! ¡Oye! 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 Los misiles Vale Son contrarrestables Pero Pero lo otro Pone dig En la ¡Ah! ¡Buah, tío! Vale Estos misiles No llegan, ¿eh? Vale Creo que podemos hacer Un intento Masivo de ¡Ah! ¡Oh! Mira que va la motosierra Funcionará El misil ¡Oh! ¡Hasta luego! Vale, 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 vale ¡Uf! Vale Hay que Hay que estar atento al ácido El problema El problema es el ácido, ¿eh? Yo creo que el máximo problema Es el ácido Si estamos Atentos al ácido Y Y Y con cuidado Y además Este se come granadas, ¿eh? Vale Este no va a durar mucho Vale El bicho come granadas O sea, podemos Vale, vale El ácido El ácido El ácido Es el problema Apenas Mira cuánto le he quitado ya Vale, vale, vale El ácido es el problema ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué haces? Nada La novia no tenía posibilidad No te puedes ni acercar a eso Ni Blade Ni Neo Ni Conan Ni esta gente Tienen posibilidad Contra ese bicho Pero bueno Nos lo pasaremos Bueno, está Neo Pero Neo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¿Eh o qué? ¡Jaybon! ¡Eh! Ah, bueno, ha petao A ver Tira cóctel molotov Vale, ácido Vale, ahora Vale, aquí he dándole A los misiles Ácido ¿No? Sí ¡Ojo! Vale, vale, vale Se la hemos colado ahí ¡Bah! ¡Oh! ¡Snap! Podemos hacer eso Porque he perdido las dos del tiempo Tenía Vale, vale Solo había bastado una ¡Ojo, ojo, ojo! No, tío ¡Ah! ¿Ha bajado gente? Bajan Baja gente ¡Oh, esa carga! ¿Esa carga instantánea? Vamos, aquí podría estar bien Y comando también Nos lo vamos a quedar un momento Al menos hasta que usemos sus dos poderes Vale, 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 vale Ácido ¡Ojo! Vale, 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 vale ¡Estámpate! Ácido Vale, no Podemos destruir los dos misiles Vale, vale, vale ¡Ojo! ¡No! ¡Eh! ¡Me lo he comido! Vale, vale, vale Robocom no Robocom no Fuera, 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 fuera Vale, vale Los hermanos que la traba Ácido, ácido, ácido ¿Dónde estamos? Ah, vale, estamos ahí A ver, solo queda uno Vale, ese tío va a morir Ese tío va a morir pronto No lo siguiente ¡Eh! Ha venido su hermano ¡Oh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Me salvó! Da igual Todo el daño que le hagamos ¡Oh, tío! ¡No! ¡No! ¿Lo podemos stunear? ¡No! No podemos, ¿no? Dejarle inconsciente ¡Ostras! ¡Qué complicado! Esto es complicado, ¿eh? Vale, este está guay De hecho, no lo vamos a quedar Porque este tiene que hacer sin mortal Lo podemos usar para cuando venga el ácido Ahora Y no le afecta Vale, vale, vale Muy bien, muy bien De hecho, está tan bien Pero apenas quita daño, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ah, vale! ¡Ah, tonto! Vale, tiro al ácido otra vez ¡No, Blade, no! ¡O sí! A lo mejor Blade es la clave Vale, no es la clave ¿Y Machete? ¿Es Machete la clave? ¿Es Machete la clave? No, no lo era ¡Ja, ja! ¡Lo era, eh! Pero he fallado yo Es que el ácido, tío No, no Pues poco a poco, poco a poco Vale, lo estamos haciendo bien Vamos a probar otra vez con lo de la sierra ¡Ojo! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre como un gamo! Vale, lo hemos dejado destrozado con la sierra, ¿eh? Vale, hay que acercarse, hay que acercarse Este, este tiene que ser más cerca Vale, va a venir el... Vale, vale, vale Era obvia, era obvia ¡Eso es Boomerang! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 tío! ¡Ah! ¡No, no lo he cogido! Ostras, pero el de la sierra Ha hecho mucho daño, eh Vale, Dread Dread puede hacerlo Puede hacer algo No, vale, Dread Es que... Hasta luego, eh La novia no, tío La novia no hace nada Es que el problema es el ácido Nada más Si te acercas, te tira el ácido Si te acercas, te... Vale, te lanza el ácido La vez que está más cerca ha sido el de la motosierra Vale, Neo fuera Conan... Conan fuera, tío Conan, a no ser que haga su poder varias veces Talgo, Conan Un placer, eh También nos podemos esconder aquí cada vez que viene el ácido Vale, he muerto Ostras, es que esto complicado Es muy difícil, eh Así voy a desbloquear a todo Dios Bueno, MacGyver puede estar bien MacGyver, no puedes hacer un antiácido Una base Haz una base De química, vaya Oh, se la ha... Oh, se la ha tragado Vale A ver si te tragas otra Uh Oh, se ha tragado también el pollete No Ostras, comando Eres la... Comando, eres la... Comando, comando Comando... No ¿Ha muerto? ¿Dónde está? No No No, 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 no No, no, tío Lo había perdido de vista Me habría colado, eh Lo había perdido de vista Robocop fuera No, Robocop no me interesa Y este... Tampoco, eh Nada, hay unos muy ridículos Este está bien porque Vale, cóctel Este está bien porque Podemos hacer explotar los misiles Más de uno a la vez Y la munición Y el arma El daño de este siempre llega No, le he tirado en otra dirección Cuidado, 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 cuidado ¿Vale? ¡No! No ¡Oh! ¡Uy! Tiene ese Ripley La mata a aliens Ah, ya no me queda nadie ¡Uy! Tiene ese Ripley Tío ¿Esta gente qué hace aquí? ¡Se ha escapado! Vale, me ha muerto ¡Uy! Tío, el ácido InstaKill y además ¡Que me dejes! ¡Cago en la! Vale, el luchador del tiempo Nos vamos a quedar Vale, nos vamos a quedar Porque quita mucho Y podemos hacer esto Al menos dos veces Más munición No hay munición Vale, ojo Vale, no ¡Uh! ¡Qué rápido! Ácido Vale, vale Le hemos quitado bastante Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Es posible que una Una Un ser vivo Genere Tanto ácido Y esté sano ¿Eh? No hay un alien Ni leches Come No Bueno, sí Machete Machete podía ser la clave Dijimos que sí ¡No, no, 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 no! Ácido Vale, era ahí Era ahí Era ahí Ostras Lo malo es que Se puede corroer esto Y puede Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo 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 ¡Ay, señor! ¡Que lo hemos hecho! ¡Madre mía, que difícil Así, eh, ¿es aquello? No sé si aquí vinimos, ¿no? ¡Madre mía, que difícil! ¡Ay, señor! El alien grande Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!